comunicación desde la ciudad de Alcaraás y les decíamos hoy en el arranque de nuestro programa que vamos a tener justamente la posibilidad de dialogar con varios presidentes de clubes de fútbol de la Liga Pública. Más que nada porque es inminente el inicio de esta nueva temporada entre comillas normal, la prueba de fuego fue la temporada pasada que lo tuvo a Arsenal de Viale como campeón y bueno ya con la totalidad de los clubes, todos los clubes afiliados a la Liga participando de este torneo que tiene sus modificaciones pero que no deja de ser atractivo teniendo en cuenta que bueno los históricos, los que desde el minuto uno de la fundación de la Liga de Fútbol para la Campaña han estado presentes, lo van a estar después de un año sabático que se tomaron, así que bueno, nos vamos a ir a la ciudad de Alcaraás, allí nos está esperando el presidente de Unión Alcaraás, Claudio Moreira, porque más que nada, ya vamos a hablar de lo que tiene que ver con el fútbol, pero bueno, está de cumple, el 12 de marzo, nada más y nada menos que medio siglo de vida, esta institución que tiene su historia dentro de la Liga de Fútbol para la Campaña que lo ha dado todo, que ha sido protagonista en cada temporada y en su momento obviamente de mayor gloria de haber sido campeón de la Liga de Fútbol para la Campaña Claudio, ¿cómo te va? Julio te saluda, gracias por esperarnos y bueno, charlar un poco más que nada de lo que tiene que ver con este gran evento, esta gran fiesta merecida por cierto los 50 años de Unión Fútbol Club de Alcaraás Buenas tardes Julio y un saludo a toda la gran audiencia Sí, la verdad que con gran expectativa estamos esperando el 12 de marzo, son los 50 años de nuestra institución una institución que nace de la unión de dos clubes, el club Urquiza y el club Alcaraz se fusionan porque, una cuestión lógica, un pueblo chico, tener dos instituciones hicieron que los dirigentes de esa época recapaciten y tomaran la gran decisión de conformar una sola institución una institución que, como bien decías, tuvo su momento de gloria en los 90 saliendo campeón dos veces y varias veces su campeón y que lamentablemente hoy no tenemos el protagonismo que desearíamos como nos pasa a muchas instituciones pero lo más importante que debemos rescatar es el trabajo que hacemos para la contención de los niños, los jóvenes que es lo que nos moviliza y bueno, secundariamente pensamos en los resultados porque creemos que, si bien nos interesan, creemos que lo más importante es tener a los jóvenes, a los más chicos contenidos dentro de una institución como es el club y que tengan la posibilidad de crecer en una vida sana, lejos de las drogas, del alcohol y todo eso que nos afecta hoy en día a toda la sociedad que en realidad es el mayor patrimonio que tienen las instituciones de fútbol o cualquier otra institución que practique un deporte es el mayor patrimonio, digo pero con todas estas cuestiones también peleándola día a día a veces con contratiempos como lo que han vivido ustedes en el mes de enero con ese incendio que bueno, le afectó y mucho uno podía ver las noticias de allí y testimonios de hincha, de socios, de jugadores muy acongojados porque había sucedido allí en el club ¿no? ¿Claudio? Sí, la verdad que fue un golpe grande Julio porque algo inesperado te digo más, yo en ese momento estaba aislado porque estaba con contagio de COVID y bueno, una noticia muy triste la madrugada gracias al accionar de la policía a la ayuda de los bomberos, de los vecinos, de los chicos de varios dirigentes que se acercaron en hora de la madrugada que pudieron sofocar en parte el incendio pero las pérdidas fueron muy grandes para una institución que somos muy similares a las de Mandaria a la de Piedra Blanca que nos cuesta mucho hacer el peso para poder pagar el colectivo para poder pagar un pase para comprar una pelota donde tuvimos pérdidas de elementos deportivos de sillas, de muebles de mucha documentación que teníamos guardada también la verdad que para nosotros fue un golpe muy duro empezamos el año cabizbajo y bueno, después tuvimos el festival ahora nos estamos preparando para para la fiesta del 12 de marzo y también quiero agradecer a todas las instituciones y al Consejo Directivo de la Liga por el apoyo que nos brindaron en un bono de construcción que sacamos a la venta que tiene un valor de mil pesos es una sola cuota que más que nada es un bono colaboración porque ninguno de los clubes estamos exentos que en algún momento de nuestra vida nos suceda esto y la verdad que nosotros queremos por lo menos recuperar aunque sea una pequeña parte de lo que hemos perdido ¿Y qué fue lo que realmente pasó, Claudio? fue un cortocircuito un cortocircuito una instalación que databa que databa de muchos años tal vez cometimos el error de no haber controlado bien de la falta de mantenimiento lo que pasa que viste que arreglas de un lado se te descompone del otro no sé si vos lo sabés bien como trabajamos los dirigentes deportivos sí, por supuesto y la verdad que bueno una pena porque nosotros veníamos enfocándonos en otras cuestiones pero bueno ahora lamentablemente tenemos que recuperar parte de lo perdido que es lo principal para poder tener elementos para la práctica te estoy diciendo que no tenemos elementos para la práctica Mirá vos bueno de hecho tiene la posibilidad ahora Claudio de lo que tiene que ver como bien decía también que va a salir para recaudar la fiesta aniversario contanos cómo se están preparando qué es lo que vamos a poder quienes queremos ir por qué nos vamos a encontrar en esa fiesta 50 años de vida de vivir al cará digo, ¿no? Bueno nosotros vamos a comenzar a las 18 horas con juegos para niños y entretenimiento para los más chicos después una fiesta para la familia un tipo festival un tipo peña con varios grupos con ventas de asado con cuero choripán todo lo que va a haber un gran servicio de cantina y queremos preparar un espacio para que la gente que por ahí quiera sentirse más cómoda pueda comer tranquilo y además todos aquellos que quieran traer su sillón de igual manera va a haber sillas va a haber tribunas disponibles porque lo hacemos en la cancha ah, mirá y tenemos fiestas locales de la zona y algunos de relevancia por lo menos provincial va a estar el curí del acordeón los hermanos Cepeda Mauri Simón Merlo eso sería en Chamamé después en Música del Recuerdo lo tenemos Javier Tropini después tenemos la Super Banda Stephanie Mauri la Sonora y también estarán el grupo Ezequiel y Uriel Lozano ah, bueno que noche que noche Teté que noche Teté como no vamos a ir guarden dos lugares digo no me pierdo por nada del mundo a esos conjuntos están invitados lo mismo que toda la gente que participa del bingo la hemos invitado para que nos acompañen esa noche muy especial importante para nosotros y queremos que todos los clubes amigos nos puedan acompañar y vamos a invitarlos a todos a todos los que conforman el valor el valor de la tarjeta Claudio quienes nos están viendo y quieran ir teniendo en cuenta las localidades que nos ven el valor de la de la anticipada que vamos a tratar de llegar a todos lados va a tener un costo de mil pesos y los menores de 12 años no abonan entrada esto más que nada para que la familia pueda participar y siempre sabemos que si tenemos dos o tres chicos en la casa ya se nos complica porque si hay que pagar una entrada o algo ya no podemos ir así que la idea es tener un un buen espectáculo comenzar temprano dado estos días que no se sabe si va a ser cal flor si va a ser frío y bueno y extendernos hasta que la gente los grupos y todos los que participen de esta fiesta la disfruten al máximo y bueno no creo que se va a ir muy tarde Claudio y con respecto a lo que tiene que ver ya bueno con la fiesta ya está todo dicho a la espera de que un éxito va a ser obvio y que lo van a necesitar y mucho porque con ese acompañamiento que van a tener ustedes tendrán la posibilidad de volcar todo en cuanto a lo que es la reparación y demás tras esta situación que se vivió recién hablabas del bingo se reactiva nuevamente no si si se reactiva nuevamente en esta ocasión hasta el año pasado éramos 10 clubes ahora vamos a hacer 8 clubes los que vamos a estar participando y con la posibilidad de que se asume alguno más ah porque hay alguno hay alguno que desistió si pero porque están en otros emprendimientos no porque no les haya resultado o no tengan ganas de participar en el bingo no está claro que fue un acierto por parte de ustedes y que ese sello y ese mote no se lo quita a nadie porque le han dado a los clubes en un momento tan complejo como fue la pandemia y demás de recaudar y vallas se han recaudado porque la verdad este han digamos en cuanto a a lo que tiene que ver con el ingreso de las arcas que han sido nula ese bingo ese cartoncito que todos comprábamos le daba a nuestros clubes la posibilidad de ese ingreso ¿no? que fue un ingreso que es un ingreso nada despreciable yo les voy a comentar a la gente tengo entendido digo ¿no? va a salir 200 pesos el cartón ajá y que 50% de de lo que vale el cartón queda para la institución que lo vende y el otro 50% se vuelca lo que son copia mantenimiento del sistema para pagar premios todo eso que este año si bien va a aumentar el precio del cartón también van a aumentar los montos de los premios mirá vos que bueno si claro si 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 así que ¿cuándo arranca esto? el día 7 de marzo el y bueno como vos decías antes si nos sirvió a todos los clubes algunos les sirvió para pagar deuda otros les sirvió para poner una puerta para cambiar para para poner el piso en un salón para pintar para distintas cosas que que nos sirvió de mucho y eso es lo que tiene que entender cada comprador cada vez que cada vez que compra un cartoncito está ayudando a su club a su club ya sea independiente a Atlético Hernández a Tullango de Piedras Blancas también de Alcaraz en Alcaraz así que venimos trabajando hace tiempo juntos en esto y la verdad que nos ha dado resultado todo y por eso la mayoría seguimos ¿y cómo vienen preparándose para el inicio del torneo? ¿ya está confirmada la fecha? ¿cómo se prepara Alcaraz? arranca el 20 de marzo nosotros fuimos uno de los últimos en arrancar con la fraile y estamos con todos los chicos que han jugado las finales de sus 20 en este último tiempo y bueno y con ganas de sumar algún refuerzo pero bueno tratando de entender que lamentablemente este año no podemos hacer gasto por todo lo que nos está nos ha sucedido así que bueno queremos hacer los compromisos que podamos afrontar y no hacer un compromiso que no lo podemos no se pueda cumplir después en el tiempo porque el torneo va a ser largo porque hay gastos porque hay lesiones porque hay que pagar colectivo porque hay que pagar seguro porque hay que comprar medicamentos y son un montón de cosas que la gente por ahí cuando va el domingo a la cancha no se entera pero el dirigente en el día a día en todas las semanas de trabajo lo va sufriendo y tiene que ir haciéndose cargo de esas cuestiones el cuerpo técnico Claudio ya está confirmado digamos si el cuerpo técnico es Martín Núñez conocido de la casa histórico histórico le mandamos un saludo le mandamos un saludo enorme a Martín y está acompañado por Ernero Gentile que también es el preparador de Afero que bueno como está el campo de juego nos interesa recién le preguntábamos al presidente del litoral como estaban trabajando con el campo de juego ustedes como están trabajando allí y bueno nosotros lo estamos tratando de mejorar lo que más podamos nosotros nuestra idea a fines del año pasado era centrar la cancha pero bueno ahora ya pasó a segundo plano eso porque lamentablemente soy reiterativo pero sí claro es una verdad total el incendio del 4 de enero cambió todos los planes para Unión del Carajo lamentablemente se quemaron pelotas se quemaron elementos de práctica se quemaron sillas un montón de cosas que nosotros con esta rifa queremos trabajar y tratar de recuperar algo y vamos a estar seguramente en Andarias en Piedras Blancas en Cerrito en los otros clubes ya estuve y por eso es el agradecimiento tanto a los dirigentes como a los dirigentes de la liga por el acompañamiento brindado para Unión del Carajo bueno eso es importantísimo bueno Claudio y ¿cómo vienen trabajando con el tema de los socios? tenemos que reanudar porque el tema de la pandemia viste que como en nuestro caso medio se cortó la cobranza porque estábamos en una situación que hay mucha gente que trabaja por semana por día y bueno y se vio desmejorada la economía de todos en general y bueno pensamos que no era momento para cobrar este tipo de clubes así que bueno ahora vamos nuevamente a recauzar ese tema y tratar de sumar algunos socios más de los que ya teníamos ¿y cuál es la expectativa? sí, sí, perdón sí, sí, sí por la otra parte no sé si ustedes lo sabían a los fines de diciembre nosotros tuvimos un fallo de la justicia de los tribunales de la paz con respecto a los derechos formativos de Ezequiel Unzahín donde la justicia nos falló en parte de todo lo que habíamos reclamado y bueno en febrero Defensa apela nuevamente la decisión de la justicia y bueno continuamos con el trámite pero somos bastante optimistas por todo lo que ha pasado también con Atlético María Grande de que vamos a tener un buen resultado con ese reclamo sí, es un caso similar ¿no? el de Casco con con Usain el actual arquero de Defensa y Justicia Claudio bueno mira nosotros te agradecemos un montón uno se pone muy muy contento de tener dirigentes como ustedes que que le meten para adelante aún en las adversidades con esta situación aún más y que la gente sepa vea crea que realmente uno trabaja con seriedad y en beneficio de su institución que tanto ama ¿sí? dejando todo de lado para entregarse de lleno en sus horas este libre para para con los colores de su corazón la verdad que te agradecemos un montón creo que tenés una comisión este que te sigue que te apoya que labura este codo a codo con vos ¿no? sí sin lugar a duda tenemos un gran grupo de trabajo y eso también en referencia a lo que vos decías respecto a los dirigentes deportivos dejame decirte Julio que nosotros yo soy consciente que los dirigentes deportivos somos muy criticados por la gente porque es un lugar donde uno trabaja gratis donde trata de dar lo mejor y cuando las cosas no salen sos el el peor el peor entonces es bastante ingrato y por ahí a veces mucha gente que tiene ganas de sumarse no se suma porque si tienen una vida tranquila ¿para qué se va a exponer a las críticas? pero bueno la única forma de cambiar es de progresar las instituciones comprometiéndose y tratando de aportar lo mejor de cada uno yo todas las noches duermo tranquilo porque sé que doy lo mejor para Unión del Caras a veces saldrá a veces no saldrá pero bueno estoy sumamente tranquilo con el trabajo que desarrollo la última pregunta porque se me estaba pasando por alto y obvio de que la tengo la tengo que hacer porque se la hice recién al presidente del litoral ¿cuál es una expectativa con esta nueva conformación de la mesa directiva de la liga de fútbol de Panamá Campaña? yo te voy a ser totalmente sincero que lo he sido en toda la nota yo lo acompañé a Gardi Miller yo pensaba que podía ser el mejor presidente de la liga pero con Alejandro no tengo ningún tipo de diferencia y voy a tratar de contribuir en todo lo que pueda para que la liga siga creciendo yo he sido secretario de la liga hasta la gestión anterior sino que nos tocó un momento difícil porque fue una época de pandemia donde los clubes querían jugar no se podía jugar se jugaba no se jugaba hicimos un trabajo creo que yo acorde a lo que a lo que podíamos hacer en el momento que nos tocaba lamentablemente ese fue un dirigente como Rubén Ceballos que dejó la vida por la institución como es la liga y bueno y ahora tenemos que acompañar a estos dirigentes que están a cargo del consejo directivo y desde Unión de Alcaraz vamos a tratar de apoyar todo lo que sea necesario que te tocó algo parecido a lo de tu club que es soportar también el incendio que sufrió la liga si para mi fue un atentado no fue un incendio lo nuestro fue un incendio que fue casual por el corto bueno no se como seguirán las tareas investigativas allí en la liga de fútbol para la campaña con respecto a este hecho pero digo te tocó algo similar vivirlo si por eso te digo esa es mi opinión personal para mi fue un atentado pero bueno tenemos que tratar de no generar ese tipo de violencia porque el ejemplo que damos para los jóvenes y los más chicos para adelante no es lo que corresponde porque si nosotros creemos que pegando una piña en la cancha o prendiendo fuego en una institución como es la liga o haciendo ese tipo de actividades de actitudes que se tienen lo único que generan es más violencia en la sociedad que lo que queremos descartar querido amigo te mandamos un abrazo en nombre mío de la producción y por supuesto a disposición para lo que necesites nuestro programa o los otros programas que vienen de la mano de Remanso a disposición de ustedes yo le quiero decir a toda la gente de Remanso TV que están invitados que los esperamos a ustedes les vamos a hacer llegar la invitación y que esperamos a la gente de Armandaria de la zona para que puedan festezcar con nosotros los 50 años de Unión Fútbol Club bueno bueno muchísimas gracias por esa deferencia gracias te mandamos un abrazo a vos y a toda la gente de Unión Alcaraz muchísimas gracias gracias por la posibilidad de comunicarme y de transmitir lo que sucede en la institución del celeste de la Unión de Alcaraz que es nuestro club y que nos representa en todas partes a esta sociedad de Villa Alcaraz pausa ya venimos